Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto o nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curo mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Ay Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Ay Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto o nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya curo mi llanto, debo perder el poco tiempo de ti Ay Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Ay Kion, disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer Y eso solo lo se yo, que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champión Y dice, muévelo, 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 original a bone Y dice, voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo y chilla root boy Caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy Ba ba boy, reggae music, danza, roll Dem, Kali with zone, Kali with dem, Kali with forever Kion, for president For real, original a dem, ey, y dice, como Voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo y chilla root boy Caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy El mensaje más profundo, dem, Kali with dem, original, fire, fire, music, paria Que hubo una historia original, dem, 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 original, please Y dice, voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy Trastareju, corp Pres, squelet voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy 1,2,4,3,5,5,5,5,5,5ires 2,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5 ore, x, poca desde hace hasta hace 15-15,5,9,5,8,5,-f다, que baria y tinc censo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.